Música Bueno, estoy en la cima del Montalt, bueno, la cima, cima no, está ahí arriba, pero se ha empezado a tapar, como podemos ver, y está entrando un poquito de aire. Los pinos están muy debilitados y hay que salir de aquí zumbando. Una cosita, nosotros en esta zona hemos padecido un parásito en los pinos, que seca y dejaba este verano unas tonalidades marrones totalmente. Como vemos ya se está recuperando todo el bosque y eso que se oye ahí a lo fondo debe ser algún endurero que sube por aquí. Bueno, se está cerrando mucho, hay que salir de aquí zumbando. Veis mi sistema de guía tensa cadenas, con parafina en la cadena, en versión citronela. Y venga, salgo de aquí cagando, ostias. ¿Estás todo? ¿Vamos allá? Go, biker, go, go, go. No, 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 no. Bien, vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué cabrones! Esos son los jabalís. Han movido toda la tierra. Han dejado blanda. Está muy seco. Todavía no ha llovido. Está sequísimo. ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que no me lo han estrenado, el caballo aquí, hay un chico que va con un caballo. Bueno, está blandito aún, pero bueno, eso lo tengo que cortar también, pero como me gusta este buclecillo. No, 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 no. Este paso el sello. Y este también. Me voy a ir por aquí. Si os gusta el enduro, esto es enduro. Es que hay muerte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. por un aspecto húmedo, porque está muy nublado, pero está seca de coñones, vamos a enlazar ahora con el San Grial y luego con el San Trait. San Trait